Antonio Campos nació en Santiago, hijo de los actores de televisión Cristian Campos y Claudia Di Girolamo. Es hermano del también actor Pedro Campos y una media hermana mayor, Rafaela Frigerio, nacida del primer matrimonio de su madre, que también es psicóloga. Entró a estudiar licenciatura en Artes con mención teatral en la Universidad de Chile, en donde ya estudiando hizo sus primeros montajes, para ahora llegar al género donde sus papás han destacado en las últimas tres décadas. En el 2010 es contratado por Chilevisión y Vicente Sabatini para interpretar a José Joaquín Guzmán, un joven aristócrata que abandona toda una vida de comodidades para seguir en sus aventuras a su amigo Manuel Rodríguez, Ricardo Fernández, en la teleserie histórica del Bicentenario Manuel Rodríguez. En el 2011 es confirmado para interpretar a Nicolás Villarreal, un homosexual en la teleserie Nocturna La Doña, que será amante de Juan de la Cruz, Alejandro Goik, y que tendrá problemas con la esposa de este, Catalina Pulido. ¡Gracias! ¡Gracias!